¡Ahhh! Buenos días, ciudadano. Buenos días, señor oficial. ¿Papeles? Sí, no, gracias. Solamente en concierto. Documentos. ¿Tú sí sabes la infracción que cometió? Sí, 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 estoy al tanto. Me comí la luz. Exactamente. Se comió la luz. Te pasaste la luz. Por lo cual, voy a tener que colocarte una multa. Claro. Perfecto. O sea, vas a tener que pagar una multa. Vas a ir a un lugar a pagar la multa. Hay personas pagando multas. Más de tres horas pagando... A veces se tardan meses pagando la multa. Sí, sí, lo que... Una multa, una multa. Es una multa, ¿no? Es mucho tiempo, pero pagamos la multa. Exactamente. Mucho tiempo y la gente no quiere perder su tiempo. Tú no quieres perder tu tiempo. No, no, no. Yo valoro mucho mi tiempo. Yo no quiero perder mi tiempo. Sí, entiendo, señor oficial. Ajá. Pero es una multa. Ok, perfecto. Bueno. Yo voy a proceder a la estampación de la rúbrica en el boletín. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué? Una multa. Al menos que vamos a encontrar una solución, ¿no? Ah, bueno. Perfecto. ¿Y qué tipo de soluciones estamos hablando, señor oficial? Bueno, amigo, usted me puede colaborar. ¿Te explico? ¿De qué manera le colaboro? Señor, usted puede ganar el primer lugar de La Voz. ¿Cómo es que La Voz? La Voz, el concurso de canto, el de entretenimiento, la voz del... ¡Eso es La Voz! Sí, 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 yo sé cuál es ese, pero yo no. Señor oficial, yo no puedo ver eso. Tiene que haber otra cosa. Eso es difícil. Bueno, tienes La Voz México, La Voz Argentina, The Voice, que significa La Voz en inglés. Sí, sí, yo... Tienes inglés. Tienes que cantar en inglés. No, pero es que eso es demasiado complicado, señor oficial. Eso es demasiado difícil. Tengo que aprender. Primero tengo que aprender a cantar. Tengo que hacer audiciones, competir contra los mejores, hacer que Adam voltee la silla. Eso es complicadísimo. Oye, además que tienes que echar un cuento y una historia trágica, porque les encantan las historias de esas. Señor oficial, yo creo que debe haber otra manera. Yo pensé que íbamos a solucionar esto... ...con un sodomo. ¿Qué? No. ¿Qué dijiste? Repítelo. Bueno. Vuelvelo a decir. No. Pero yo sería incapaz. Yo soy un policía honesto, un oficial honesto y además fanático, admirador de La Voz. Yo también, pero... ¿Qué? Pero... O sea, es muy difícil, señor oficial. Tiene que haber... Yo no te entiendo, hermanito. Yo te estoy ofreciendo opciones, ¿verdad? Te estoy ofreciendo opciones. Te lo estoy ofreciendo, te lo estoy ofreciendo. Mira. Mira. O se te desmadran el carro. Me lo llevo. No, no, no. Te lo confisco, ¿verdad? No, no. Y te lo destrozan. ¿Quién sabe qué va a pasar con el motor, con los cauchos? ¿Ah? O ganas La Voz. Eso es muy complicado, señor oficial. Mira, papá. Eso es muy tu problema. Tu decisión. ¿Oíste? Otra semana, otro episodio del cuartico donde... Donde todo está exactamente igual, pues. Claro. Estoy aquí yo presente, tú estás presente y... ¡A, bebé! Ya me parece que todo el mundo... O sea, ya eres la segunda persona que hace una presentación. Toda payasa. Que no dices un nombre claro. Son como unos pokémones. Aquí. Pero igual para quien no sepa... ¿Quién está, bebé? A, bebé. Es Andreina Borges quien va a estar acompañándonos hoy todo el episodio para hablar de corrupción. Para hablar de corrupción. Mi tema favorito. Muchas gracias, Andreina, por venir. Gracias a ustedes por este tema tan increíblemente divertido. Bueno, como saben, Estefanía está... Se murió. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Llega a pasar y va a quedar reclamado. ¡El tindy! Va a quedar reclamado. Empezaste a tocar madera. No, Andreina está de viaje. No sé cómo, ¿qué se hace? Cancelado. Estefanía. Estefanía está de viaje. Y nada, por un par de semanas vamos a tener invitados en los episodios. Andreina es la segunda. Y esto es el cuartico. Disfrútenlo ya. Ahora, hay otra cosa que yo quiero decir antes de arrancar, porque además vamos a hablar hoy de corrupción, que es cuando... Que yo creo que cuando un oficial te dice como que si te puedo ayudar cuando empieza esa transacción, yo creo que no hay ningún oficial que se resista a que tú le digas te voy a suscribir al Patreon del cuartico. Y yo creo que ese sentimiento es... O sea, yo creo que el oficial viendo el Patreon va a decir, ¿qué carajo es esta vaina? Pero va a decir gracias, porque me entretuve, porque además tiene un montón de episodios viejos que ver, y porque estamos nosotros. Sí, sí, están... Que ya se vieron absolutamente todos los episodios del cuartico y quieren ver más episodios del cuartico, bueno, vayan a Patreon, porque ya hay 20 y hay como no más. No, yo creo que son como 500. Ya hay como, sí, 30 y pico. Más de casi 40 episodios. Yo creo que hay como 1.200 y somos el podcast uno de episodios en Patreon. Entre 30 y 1.200. Es un número por allí. En verdad están súper finas, hacemos los episodios también en vivo todos los martes. Y nada, la gente que está allí ya son prácticamente nuestra familia, diría yo. Nuestra familia que me paga. Como la familia. Durante un rato la familia hace hasta que tú le pagas a la familia. Es verdad. También recuerda suscribirse al canal de YouTube, a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todo eso, todo lo que tenemos. Y bueno, hoy el episodio trata sobre cuánto nos cuesta la corrupción en general y nada, todo eso. Y bueno. Yo he sido parte de corrupción. Todos en Venezuela creo que. Sí, yo también, lo acepto. Yo he pagado, o sea, yo nunca, a mí nunca me retuvieron el carro. O sea, yo no conozco a nadie de hecho que le hayan retenido el carro, que se lo hayan llevado. Te llevan el carro, ¿qué tal has dicho? No, yo nunca he cometido infracciones. Yo me he pasado muy cuidadoso. Todo el mundo ha cometido infracciones. No, yo no, yo no, yo soy perfecta. Yo sí tuve la clásica, me acuerdo, fue una vuelta en U en el cafetal. Las vueltas en U siempre eran complicadas. Y di la vuelta en U, el policía me tocó, me dijo. ¿Te tocó? ¿Dónde? Muéstranos con este muñeco. Me tocó la alarma, la sirena, me estacioné, el bicho se baja y me dice, ¿Usted sabe lo que hizo? Yo dije, sí, ¿qué hizo? Di una vuelta en U. Y no me puso multa ni nada. Pero a mí esa pregunta de los oficiales me gusta. Porque les gusta también que tú aceptes el error. Tú sabes qué hiciste, dime la verdad. Te lo tengo que decir, ¿qué estabas haciendo? Señor oficial llevando un coque en una vuelta en U y que diste demasiada información. No había necesidad. No había necesidad. A mí me pasó que tuve un encuentro cercano con la ley cuando tenía como nueve años que mi papá estaba trabajando en una empresa y no sé qué. Y mi papá vio que había algo raro en una empresa y él, como un hombre muy honesto, como el Ned Flanders de la Guaira que es. Ned Flanders de la Guaira le metió como tres capas más. Está difícilísimo. Está raro, ¿sabes cómo? ¿Qué pasó, Ned Flanders? ¿Qué pasó, Ned Flanders? ¿Qué pasó, Ned Flanders? Pero que baila tambores. Relajado. Baila a las tardinas de Navidad. Claro, Ned Flanders sin camisa bailando tambores. Una cosa divina en la Guaira. Bueno, el Ned Flanders de la Guaira agarró y vio que había algo como raro y entonces se lo reportó a su jefe y el jefe dijo, ay, sí, está bien, mi amor, fírmeme aquí, sí, claro, son muy malos, 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 malos. Y resulta que el jefe estaba involucrado en un caso, en el caso de corrupción y que agarró y dijo, no, eso fue Ned Flanders que agarró e infló los números y él estaba encargado de este caso de corrupción y le lanzó la policía a mi papá, abrieron, le lanzaron un auto de detención y mi papá llamó a la casa y le dijo a mi mamá, mira, no te puedo explicar ahorita, pero agarró la maleta. Puede ser que ha llamado el papá. Es que no hay explicación para esto en este momento. Oye, después te explico, oye, después te explico, mami, agarró a los niños. Agarró una maleta, tres mudas de ropa, que nos vamos a ir. Y entonces tú todavía tienes un tío que tiene una finca y no sé qué. Y mi mamá es que sí, pero tengo como 10 años sin hablar con él. Bueno, búsquese el número y nos vamos. Mi papá llegó así y en el carro nos enteramos de todo. Mi papá nos decía, tienen que sacar fotocopias de todos los papeles. Yo no guardé el informe que yo hice y obviamente lo destruyó y no sé qué. Hasta el sol de hoy saco copias de todo. ¿Ya ve, para dónde se fueron? Nos fuimos a una granja en Barquisimeto. Y que todavía es secreto. Todavía no se puede saber. Al lado de una cochinera. El papá tomándole la cara a los niños y a las mamás. Ni ustedes pueden saber. Fue horrible. O sea, fue como al lado de una cochinera. Y obviamente olía a caca todo el día, todo el día, toda hora. Y bueno, o sea, ahí cumplí 10 años. Escondida. Huyendo. La niña joven más profunda de la justicia. Sí, sí, fue nefasto. Pero, o sea, es eso. Como que no basta denunciar la corrupción porque, o sea, te pueden joder. O sea, tipo, te dan la vuelta. Tienes que estar muy pilas. Porque literalmente... Incluso para denunciar la corrupción tienes que ser bien maldita. Ajá, exacto. Tienes que tener malicia. Porque es que todos... O sea, claro, porque uno lo ve en el soborno que es como... Yo creo que el soborno a policía es como la... Es la modalidad más clásica de corrupción. Y como más baja, como más aceptada. Que para uno no es ni corrupción. Sí. Yo en Venezuela creo que nunca pagué. Ahora que lo pienso. ¿Y qué hacía? Hombrito. No. Estoy pensando. No, no, no. Estoy pensando. Y tampoco es positivo. ¿Qué tal si le muestro a este hombro? No, es que no quiero decirlo. No, yo, o sea, no, no. Tú me disculpas. O sea, difícilmente yo te diría que no lo digas. Pero, coño, hay un invitado. O sea, tienes que... No, bueno. Hasta cierta edad los hijos de militares tienen un carnet. Más corrupto. Es el retruque de la corrupción. Claro. Es horrible. Tú me vas a hacer esto a mí. Tú no sabes quién soy yo. Tú quieres que me llame al teniente con él. Tú no sabes quién soy yo. Tú no quieres que llame al teniente con él. Esa es la clásica. Yo una vez dije... Estaba... No voy a dar mucho contexto. Pero estaba en un juego de futbolito encaricuado. Y estaba como enfrentado con uno de los del otro equipo. Y en una lo golpeé. Le dije, quédate tranquilo que tú no sabes quién soy yo. Y yo dentro de mí decía, no soy nadie. No soy nadie. O sea, no lo descubro. Pero quiero meter miedo. Sí. Pero aquí en México, bueno, ya eso lo hicimos bien público. Pero también había un mito. Tú quisieras eso de llamar a tu papá que tienes el respaldo que alguien te iba a contestar. Pero yo tenía amigos que llegaban a hacer eso sin tener al papá. Era como una... Ay, déjame llamar. Llama. Llama. Ya también me sacaron la licencia una vez. ¿Cómo? Me sacaron la licencia. Ese es mi otro acto de corrupción. ¿Cómo que te sacaron la licencia? Pagué para sacarme la licencia y nunca hice la prueba. Ah, eso. Yo por papel, pero nunca le he pagado a un funcionario así directamente. Sí, exacto. Gestoría, obvio. Una esquina con la mano así. ¿Hombrito? No, gestoría así clásico. El pasaporte, por suerte, sí lo saqué todo. Fue el último año que hubo pasaportes normales en Venezuela y lo saqué normal allí. Aquí en México sí lo dijimos y todo. Cuando aquí nos paró la policía por una grabación que estábamos haciendo en la calle y nos pidió dinero y le pagamos. Yo presenciado. Tenemos que seguir grabando y... Eso sí es sorprendente que a pesar de todas las palabras que son distintas o que gente, amigos, a veces me dicen no te entiendo mucho por el acento, el policía no entiende. Sí, sí, sí. Ese sí es un lenguaje universal. Bueno, y esa vez fue de que estábamos grabando en la calle. Era de noche, en verdad. No estábamos fastidiando a nadie, pero el policía quería dinero. Pero no los decía. O sea, nos paró. Yo me acerqué. Me quedé hablando con él. El tipo siguió hablando y hablaba y hablaba y hablaba. Y no me terminaba de decir la obviedad que iba a venir hasta que el bicho me preguntó la edad. Me dijiste, ¿qué edad tienes tú? Yo llegué a 33. Y dije, ah, no, bueno, mira, ¿sabes? ¿Cómo vamos a resolver esto? Yo creo que él creía que yo era menor. No menor, ¿verdad? Pero creía que yo era un chamito. Porque el bicho me estaba como asustando. Y que porque vas a tener que ir a pagar la broma. Y yo dije, ¿a qué broma voy a tener que pagar yo? O sea, yo le estaba diciendo como que eso no... Yo sé que eso no hay que hacerlo. Eso no es así. Hasta que nos pidió plata y le pagamos y seguimos grabando. Yo en tu tierra, La Guaire, una vez me bajé a hablar con el policía. Estábamos como en este intercambio clásico de, bueno, ¿y en qué nos podemos ayudar? O sea, como, oye, señor oficial, ¿en qué...? A mí me gustaría ayudarte. ¿En qué me puedo ayudar, señor oficial? Bueno, hay maneras de que tú te vayas de aquí. Yo, bueno, yo tengo tantos bolívares. Y él, que bueno, pero yo no estoy hablando de soborno. Ni yo estoy hablando de que se lo voy a dar. Y él hizo así. Y me dijo, jaja, puso el casco así. Yo puse el dinero en el casco. Se volvió a poner el casco. Y no fuimos. Déjalo ir. Y nadie dijo nada. Claro, pero fue tan elegante parte y parte que él habrá dicho, echamos a vías. O sea, hablamos como hay que hablar. Pero, bueno, eso es corrupción, evidentemente. En la escala más baja. En la escala más baja. ¿Y hay una más institucionalizada, como los gestores? Eso lo estábamos hablando antes de grabar, que como que uno no interpreta, uno no ve a los gestores como corrupción. Exacto. Pero es tanta corrupción de que ya lo... Es que ya está institucionalizada. Es la institucionalización de la corrupción ya. Pero a ellos lo que les falta es que lo pongan en ley. Pero en la práctica ellos ya son eso. Claro, pero son personas que se dedican como a mojar manos para que sacarte tus papeles antes. Pero yo creo que esa gente tiene tanto tiempo que no es como una... O sea, es una mojar manos que todos saben. O sea, no hay... Es corrupción, es corrupción. Claro, pero es de lo menos shady que hay. Sí, bueno, o sea... Creo que es porque no se ve como que... No funcionan las sombras. No, y como que no es como que va a haber un daño mayor... O sea, si te pones muy serio, obviamente sigue un daño institucional. Sí. Porque está destruyendo la institucionalidad de un lugar. Pero no es como que va a haber una mala construcción por tu culpa. Pero no es como que va a haber un... No, nos vas a matar a nadie. O sea, es como que estás facilitándote un proceso y ya es como que... Y ahorita están vendiendo los carnets de COVID como de vacunación. Ah, yo vi, sí. Y estaba en el aeropuerto ahorita que estuve de vacaciones. Tres por mil. Y un tipo que... 130 dólares y te doy ese... ¿De que estás vacunada? Ajá, de que estás vacunada. Y otro de que ya te hiciste la PCR y estás bien. O sea, se venden las dos. Entonces es como... ¿Y dónde te susurran? En el aeropuerto tú estás ahí que... Bueno, señora, necesito ayuda. Bueno, si usted quiere, yo le ofrezco esto. Pero si usted quiere... Bueno, pero es que acá también, no sé, estamos en México. En México... O sea, Venezuela es ahorita la capital de la corrupción latinoamericana. Pero creo que uno de los segundos lugares puede estar México, ¿verdad? Porque sé que aquí tú puedes comprar. Hay avenida... Sé que hay una avenida aquí en el centro, creo, donde tú compras que sí títulos universitarios. O sea, tú puedes comprar el título de lo que quieras, de bachiller. Yo voy a ser odontólogo. Sí, sí, no, porque hay poca gente que tiene como títulos de mentira. Pero hay un día duro. Sí, durísimo. Matándome. O sea, fingir que eres odontólogo funciona más que solo el papel. O sea, necesitas una seguridad en ti mismo. Sí, qué bueno. Sí, este es... La abuelita. Ajá, tú puedes decir, no, yo soy comediante. Y fino, ah, echame una barriza. Él le fue mal. Pero odontólogo... Sí, 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 la gente con la mitad de la cara paralizada y que... Preguntándole al anestesiólogo. Y esto, ¿esto cómo se quita? Pero bueno, esto de lo primero es como que, ¿qué es la corrupción en general? Hay varias definiciones. No, hay una definición definitiva de qué es la corrupción. Tenemos una... Hay una del autor Robert Klitgart, que él ha escrito varios libros sobre corrupción. Él define la corrupción como el uso de una posición de poder para fines individuales. Así de... Bueno, pero no sé. Yo creo que sí. Sí es. Porque limitarlo a una transacción creo que es muy básico. Y sí, hay esa. Claro, porque hay cuestiones de influencias. O sea, no es solo transacción. O sea, sí, es para lucrarte tú mismo ya. Hay otra aquí que la tenía. Esto es un... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De la Universidad de Navarra. Esta dice... La corrupción es la acción y efecto de dar o recibir algo de valor para que alguien haga algo burlando una regla formal o implícita acerca de lo que se debe hacer. En beneficio del que da ese algo de valor de un tercero. No, dile. Este que tiene que simplificar. Este que tiene que simplificar. Este que tiene que simplificar. El rey de Constantinopla te vendes Constantinopla te vendes por el Estado. Sí, el que viene es como un trabalenguas. Sí, el final es... Burlarte de la ley. Burlarte de la ley aprovechando a alguien que tiene una posición de poder para habilitarte eso, pues. Ese es en general. Siempre tiene que haber posición de poder, ¿no? O sea, que lo que hace mi tía, que es que si llevarle ponquecitos a las señoras del banco, mi tía es una corrupta. La que le llevan los whiskeys a los cajeros, a Italia, qué sé yo. ¿Sabes qué? Sí, es corrupción. No sé, porque les estás dando... Hay un artículo que se colaba... Porque también se lo llevan a maestros de los niños. Hay un artículo que se colaba... Te ponle ahí una calificación. Hay un artículo que se colaba a veces sobre la particularidad de la corrupción venezolana. Y en verdad está escrito en 2013, que todavía éramos más inocentes dentro del Big Picture de Venezuela. ¿2013 era otro Daniel? No, no, no. Barro sin bigote. No, terrible. Eso no... Nadie merece ver eso. Él... Y decía como que justamente que... Que fuera... Que tú fueras un banco, que es un lugar privado. Ah, ese es otro punto que no hemos dicho. O sea, la corrupción no se limita a temas públicos. Una empresa privada puede ser igualmente corrupta. O sea, puede ejercer corrupción interna y puede ejercer corrupción interna. La corrupción interna de que sus prácticas internas de la compañía sean un desastre. Y externa de que corrompa a los gobiernos. Lo que pasa es que la corrupción interna de una empresa solo importa a la propia empresa. Lo que pasa es que hay ciertos temas de corrupción que sí son legales. No, y que sí son legales. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos puede haber temas de corrupción interna que se llevan a... O sea, porque funciona como un mini gobierno. Claro. O sea, es como que si tú... Claro, pero digo, estos no son los puntos que uno se centra y dice, oh, corrupto. O sea, porque esa empresa, o sea, eso es un no funcionamiento. Uno lo interpreta como una cuestión interna de la compañía. Bueno, a uno si no le están tocando el dinero de los impuestos. Exacto. O sea, si no es que... Ajá. Pero bueno, volviendo a Venezuela, uno de los puntos que decía era que en los bancos, por ejemplo, eso de que tú fallas un banco y luego te piden un papel que originalmente no te pedían, es una forma de habilitar la corrupción dentro del banco. Que termina en el chocolatico. Termina en el rollo de... Ay, para que tú sepas que si tú estás bien conmigo, tú me puedes resolver la broma con esto. En vez de que si el banco dice, los papeles que tienes que llevar son A, B, C, y llevas los papeles A, B, C, y se cumple, no va a haber corrupción dentro del banco. Es que la corrupción es muy humana, eso sí. Aquí inteligencia artificial te va a costar, pero el chocolatico es humano. O sea, si yo hubiera un robot no hay nada, pero es... Oye, coño, mi reina, yo te he visto, nos quedemos bien. Oye, papá, no me vas a ayudar a mí, príncipe, tengo que incluir a los niños en el colegio. Coño, no me hagas esto. Los robots no le puedes decir. No le puedes. En verdad se automatizan las cosas, en verdad debería haber menos corrupción si nos quitamos de la ecuación. A nosotros, menos. Por eso a mí me parece que incluso dentro de ciertos trámites que yo he realizado aquí en México, a mí me parece que la burocracia mexicana es bastante buena. Ok. Y me parece que si hay un interés de reducir ciertas cosas de corrupción, yo me saqué la licencia de una forma bien sencilla, bien legal. ¿En el supermercado? En el supermercado. Pero ni siquiera tienes que demostrar que sabes manejar. Excelente. Eso es preocupante. A ver, maneja este carrito de supermercado. Perfecto. Debes saber manejar un carro. Sí, en verdad la buscas en el mercado. Tú me dijiste que te la buscas en el mercado. Y no, nadie checa si sabe manejar. No. Pero es que si checas si alguien sabe manejar, creo que le das pie a toda la corrupción. O sea, porque no hay nadie, no hay ningún organismo que se encargue de verificar que toda la gente maneje bien. En Estados Unidos sí se hace. Son más puestos. No, pero sales y quedas matando a señoras. Claro, esta no es, o sea, moralmente la estás dando a cualquiera la licencia. Sí, a un changuito. Pero te estás cortando el gestor porque se lo tienes que pagar directo a quien te la da. Es como, o sea, es mucho más simple, pero al menos en esa transacción eliminaste casi toda la corrupción de esa transacción. No, pero por ejemplo, en Estados Unidos te concedió. Solo que la gente se mata, se atropella. Atropella ciclistas. Ay, pero un problema a la vez. Pero por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que si haces tu prueba y todo, pero que tengo entendido también que el proceso es bien fastidioso. O sea, es como que es una burocracia fastidiosa. Entonces es como que tener todo lo de los... A mí lo que me enseñó la película es que antes de los 16 cuesta. Que tienes que hacer una prueba de manejo. O sea, las películas siempre los niños están ahí como fajados. Papá. Sí. Bueno, pero en general con la corrupción, hay una investigación que hizo Transparencia Internacional donde detalló bien el tema de la corrupción en América Latina y todo esto y nuestra relación con la corrupción, que está fino. Tenemos el porcentaje de personas que creen que el nivel de corrupción ha aumentado. Creo que no es difícil saber cuál es el primer país que tiene esa visión. Es Venezuela, con 87% de las personas creen que la corrupción ha empeorado. Quiero saber quiénes son las otras. O sea, el problema no son todas estas... Bueno, le sigue Chile, que me pareció raro. Que tengo entendido que Chile no es un país muy corrupto en general. O sea, están como índices de no tan corruptos. Pero está bien que la gente lo crea. Que la gente cree que su país es corrupto. Yo también vi eso y dije, está bien que se cuestionen. Claro, que exista la duda. Que exista la duda. Le sigue Perú. Perú sí creo que es un país más o menos corrupto. Brasil, Brasil también. Obviamente. República Dominicana. Esto sí no sé. Aquí... Yo no sé nada de esa gente. No vale. No sé. No sé. Dominicano. Dominicano. Pero no sé cómo se maneja la corrupción en la República Dominicana. Le sigue Jamaica, Paraguay, Costa Rica, Colombia. México está en 61%, que es como que bueno. Parece una canción merenguera. Y el último, en América Latina es Argentina. No sienten que la corrupción se ha puesto peor. Así que creo que están muy confiados de... Claro, igual están haciendo encuestas de sentimiento de gente. Y aparte es eso. Sientes que se ha puesto peor. Tal vez siempre ha sentido que ha sido igual de horrible. La verdad también. Entonces como que te sientes igual. Sí, es como... Yo tengo acá, mira, ¿por cuáles servicios se pagan sobornos? O sea, le preguntaron a la gente como por cuáles servicios paga. Y hicieron como un ranking entre qué país paga más por una cosa u otra. Venezuela tiene todos. La gente dijo que paga por absolutamente todos. ¿Pero cuáles son los rubros? Los rubros son, te lo digo. Tenemos educación. Venezuela ese es el más bajo. Dijo que no pagamos tanto por educación. Es verdad, porque en verdad uno nada más escucha, que lo estamos hablando también, es cuando en la universidad es donde uno sabe de que hay corrupción. Le meten dinero al profesor para que te pase. No, no. No consigues el cupo en una universidad pública. Ah, ok, ok, ok. Ese era más popular. Igual era un soborno medio... No, igual es corrupción. Claro, pero es medio fresa. O sea, medio cifrinoma. Pues sí, pero los cifrinos también son corruptos. Sí. Claro, claro. De hecho, eso está en el estudio. Pero no es tan... O sea, digo, no era como el del carro. O sea, este es más de... Quiero que me he estudiado. Ah, es como... Hay un rollo. Pero ese es el que Venezuela dice que menos paga. Hospitales. Si tienes que pagar soborno en el hospital... Ese es un clave. O sea, hay que pagar por todo. Eh, soborno por documento de identidad. Bueno, este es nuestro... Probablemente es el... Nuestro bastión. Sí, nuestro bastión de corrupción. Pero, sin embargo, decimos que hay dos más arriba. También recuerda que es 2017. Ok, de verdad. Tienes investigación. Servicios públicos y policía. Es por lo que más pagamos sobornos. O sea, los honestos nos dijeron que pagamos. Estoy shockeada, impactada. No me lo esperaba. Y tribunales. Que se paga... Ah, bueno. Que dicen que se paga un poquito menos. Yo creo que es que no estás metido en un pedo porque los tribunales se pagan full. Todo el mundo paga en tribunales. Los tribunales. Es que va plata para allá, va plata para acá. Y... Yo me acuerdo que yo tenía un vecino. Sí, había un vecino. Sí, sí, sí. ¿Estás pensando si es anécdota? No voy a decir en qué ciudad. Mira, era un vecino que estaba relacionado a temas de tribunales. Y sí, el hermanito de repente llegó un mes que... Bueno, ¿y estos tres carros dónde salieron? No, él trabajó en esto. Claro, sí. Si tú trabajas, tú puedes. Como yo tenía un amigo cuando trabajaba en la alcaldía de Sucre. Él tenía... El papá trabajaba en una aduana. Ah, no, pero es que esos son famosos. Esa gente, sí. Esos son famosos, famosos. Ahí se perdió el container, a menos que me deposites a esta cuenta. Claro. Ah, ya apareció. Y además él siempre llegaba con unos objetos raros, además. Esa es la otra que te robaban full. Y que mira, ahí este relojito, coño, está fino, ¿no? Y de repente llega ahí que ya está. Ahí me robaron mi laptop. Te robaron una laptop en la aduana. Qué doloroso. Ya sé. Nunca la vi. Capaz la tenía tu amigo. Mi amigo tenía. Una del moradita. Y yo, ¡Epa, Andreina! ¿Qué pasó? ¿Esa computadora, Andreina? Hay otro que me parece fino, que es el que hay grado de corrupción. La gente percibe que hay por institución. La primera es policía, 47%. Todo el mundo ve a la policía como que es la institución que tiene más corrupción de todas. Pobrecitos. Sí, pero es que sí tienen. Pobrecitos, vale. Sí tienen. Pero si los frescos es chiste latinoamericano completo. Sí, sí, sí. O sea, no puede ser que los policías todos pidan para el refresco. Pero, ¿qué pasa? ¿Les pagan muy poquito? Hay un tema. ¿Les gustó tanto el refresco? No, no, no. Tienen problemas los riñones. En verdad, es mucho azúcar. Jesús, no estaba entendiendo. Hay un podcast que usamos de referencia. Nunca pide like. De investigación también para el episodio. Se llama Un poco Contexto. Allí hicieron un episodio de corrupción. Y hay un caso que dije, claro, es un francés que está en el podcast, en la producción, y vino a México y hubo corrupción. Y él dice como que le pide poner una multa al policía. Y en Francia, si él va a pagar una multa, el policía tiene un punto de venta, tiene un terminal. Entonces, tú pagas la multa allí inmediatamente. Y aquí no. Aquí te echan el cuento de que tienes que ir para no ser nada. Tienes que hacer la vuelta. Sí, que va a ser una ledicta. Porque lo que le conviene al policía es hacerte el sistema lo más complicado posible para que él cobre rápido y pase y pueda cobrar a la siguiente persona. A él no le conviene hacer el proceso largo. A él le conviene que el proceso salga rápido para ir a recibir otro soborno. Entonces, como que mientras más fácil... Una política de Estado también, exacto, en Venezuela. Fue como que, bueno, ahora hay 57 ministerios. Exacto. Mientras más directo hagas el tema de pagar una multa, de tu relación con el Estado en general... Que la página web se cae, que solo funcionan las 1 y media de la mañana con una Ouija, con una Pi Cuarzo. Todo eso lo que permite más corruptos y más gestores. Corrupción. Entonces, por eso es que los policías son el primer. Además, que creo que obviamente es el contacto más directo que tiene la mayoría con la corrupción. Yo no dejo de pensar en el policía francés con el punto de venta aquí. O sea, tiene un súper punto de venta oficial. No, que seguro me dice que no, pago con Apple Pay. Solo tienes que pasar... El segundo es representantes electos. Bueno, creo que es obvio. Gobiernos locales. Le sigue primer ministro, en caso de que tenga. Jueces y magistrados. Y en el último lugar están ejecutivos de empresas y líderes religiosos. Son los considerados menos corruptos de todos. ¿Los líderes religiosos? Sí. No, pero es que le lavaron el cerebro a la gente con Dios. A América Latina le lavaron el cerebro, obviamente. La iglesia es tan corrupta. Sí, es súper corrupta. Pero también esa es la gente que está como... Es más pública. Entonces, creo que es más fácil ver que son corruptos. Pero háblame tú de la corrupción aquí. Sí, es por ejemplo. Hay un caso que aquí me parece... No voy a decir el nombre de la iglesia, pero es una iglesia bien extraña. Es una iglesia particular que no... Se ve muy asociada a México y tiene un edificio gigantesco frente a la plaza más grande de México. O sea, que la broma es que obviamente esto es para comprar una propiedad y no pagar impuestos y lo pones a nombre de una iglesia y ya. O sea, es como que es la iglesia y por eso no paga impuestos. Claro, pero ¿eso es una estafa o es corrupción? Yo creo que es corrupción elegante. O sea, es porque está funcionando como una empresa usando la forma de... Pero a quién estás pidiéndole un favor para que sobrepase la ley. O sea... No, en verdad no es nada. Te estás aprovechando de una ley. Ajá, es sacar beneficio de las fallas, pero la ley no te dice que tú... Exacto, no estás burlando de una ley. No, técnicamente no. No, entonces no es corrupción. Deja de hablar paja de esta buena gente. Vamos a hacer que el cuartico sea una iglesia. Empezamos a comprar propiedades por ahí. La gente dice, ¿qué trata esto, chamo? Si yo me desuscribí. Bueno, mira, tú aquí le pones un hieroglyph, una cosa ahí egipcia y ya tienes un templo. No, no, la iglesia es el cuartico. Una cruz. Una cruz, no, no. No, a veces ya está tomada. Un jeroglipo. Un jeroglipo, un petroglipo. El otro tema es el índice de soborno. Eso también está interesante. México es el primero. 51% de las personas han hecho algún tipo de soborno. Ahora Venezuela dice que 38. Pero eso es admitido. La gente tiene que admitir. Bueno, pero aquí vamos a confiar. Sí, sí, también. Ahí creo que... O sea, yo también creo que el ser humano tiene algo podrido en su corazón y hay que admitirlo. Exacto. Porque es verdad. Sí, es verdad. Esa la moral es la conclusión rápida. La rivalidad existe. O sea, por ejemplo, nace tu hermanito y es así. Un clásico ejemplo. O sea, los psicoanalistas lo estudian y los niñitos empiezan como a envidiar al hermanito y ya joderlo y a ver cómo hacen ellos para tener más atención de la mamá. O sea, es una cosa que es instintiva. Y eso termina en corrupción. Y eso termina en corrupción. Así que cuida. ¡Qué odio! Cuida, Agustico. Ahora, dice que los hombres... No hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en tema de soborno. En tema de pago de soborno. Finalmente, la igualdad. Hay igualdad. Que pueden pagar igual de soborno. Y lo mismo pasa entre ricos y pobres. Lo pasa obviamente en diferentes niveles de cómo te expones a la corrupción en diferentes... Depende de la cantidad de dinero que tengas. Pero similar es 30% la gente más pobre, 25% la gente más rica, a sobornado. Es como que no hay mucha diferencia. Es que todo el mundo soborna. Sí. Ahora, ¿cuáles son las causas de la corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Es lo que yo me pregunto. Y les quiero preguntar a ustedes por qué hay corrupción. Por el pecado. Satanás. Por eso las iglesias tienen bajos índices de corrupción. Porque hay pocos satanás. Hay pocos satanás. El pecado que tengo que crear es un satanás institucional del país. Dice, en general hay muchas cosas que causan. Obviamente no nos vamos a poner tan profundo, pero una es la sensación de impunidad. Es como que a medida que sientes que van a haber menos consecuencias por cometer actos ilegales, tú te empiezas a hacerlo como más. Porque además, hacer un acto ilegal conlleva algo de adrenalina. Me hace como todo un puñal de psicología. Y ayer hay que hacer un acto de corrupción te llena de adrenalina. Es como un momento en el que tú sabes que estás como en un rush de no me iban a trocar. De Leonardo DiCaprio en Catch Me If You Can. A mí me parece el contrario. O sea, bueno, a mí me funciona porque soy hija de Ned Flanders, de la web. O sea, y me acuerdo que cuando hice el examen de... ¿Cómo se llama? Para entrar a la universidad. Se fueron, nos dejaron solos a todo mi salón. Estábamos todas, todas sabíamos cuál era la buena en matemática, cuál era la buena en todo. y obviamente todas empezaron bla, 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 porque nos dejaron solas y yo dije, yo no soy corrupta. Hice mi examen sola y no entré en ninguna de las que quería. Pero neto. Pero hoy estás aquí compartiendo. Claro, excelente. No, eso falta. Pero la adrenalina en ese caso funciona al revés. ¿Y qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Yo soy buena? ¿Qué tal? ¿Y tú veías a la gente hablando? Veía a la gente hablando y yo dije, no, pero esto es mejor. Esa es otra de las causas, que cuando el sistema se empieza como cada vez a joder más, la gente empieza a pensar cada vez en sí misma. Hay como un sentimiento de individualidad, de que además te vuelves como el bobo del sistema. Si haces exactamente, no te quiero, no te estoy enseñando absolutamente nada. Pero eso es una visión súper clásica de Venezuela. En Venezuela es como que si tú no haces ciertas cosas de corrupción, eres un bobo. Bueno, pero es que yo cuento eso y todo el mundo dice, pero qué bobo, todo el mundo está copiando, te dejan una sola. Sí, como que sabes. Pero pasa que en ese caso no es solo que eres bobo, es que si lo dejas de hacer, no es solo que quedas bobo moralmente, es que pierdes cosas. Claro. O sea, si dejas que te lleven el carro, vas a perder dinero, corrija el riesgo de que te desvalijaran el carro. Tú no entraste a la universidad porque todas entregaron un súper examen. De hecho, la gente ahora agarró a llorar y dice, chica, está chama, ¿dónde la sacaron? Vale, está chama, porque sacó esta nota. Y ahí es como que quedas moralmente bien, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta de la corrupción, ¿a qué costo de no participar? Igual estudié en una universidad, ese es el asunto, que bueno, que uno asume. Claro. Hay otra causa que me dio risa, que es una causa, no sé, me pareció como, Elga, la envidia. También no es fortaleza. Ajá, la envidia es una, o sea, cuando, en verdad decía que cuando se crean como diferencias sociales muy marcadas, cuando creas ese problema de tú tienes, tú no, esos espacios donde la gente puede justificar sus actos a través de lo que cree, le permite, ajá, te permite mucha más corrupción, porque es como, yo no estoy haciendo, yo no estoy haciendo esto por corrupción, lo estoy ayudando para el pueblo. Bueno, es que también aquí si me pongo. Si yo estoy bien, estoy bien al pueblo. Claro, claro. También me pongo aquí intenso. Justificando. Ahora, o sea, esto lo voy a decir, esto es específicamente relacionado a política, porque hay una, hay una visión general que América Latina en general, es muy poca la gente que llega a tener dinero limpio en América Latina. O sea, es muy, muy, muy poquita. Pero que llega a tener dinero dices que se vuelve millonario. Que se vuelve millonario, que se vuelve dinero, dinero, ¿verdad? Limpio. Ahí está Shakira. Es muy poquito. Evadiendo impuestos. No, pero no en ese nivel, sino me refiero de que cuando tú te conviertes en una. ¿Quién me hiciste? Cuando te conviertes. Todo el mundo tiene como. Yo te digo, cuando te conviertes en una de estas familias de billetes. Ajá. Siempre hubo algo. O sea, siempre hubo algo, siempre hubo un amigo, siempre. No es como que nosotros no tenemos esa visión del emprendedor gringo, del emprendedor que hizo la broma en el garaje y le funcionó y trae, tiene un negocio, el negocio fue para arriba y me hice millonario. Que también eso es un mito, o sea. También, también. Porque por el medio te llevaste a no sé cuántas personas. Pero. Y que los garajes de Venezuela eran más como para bebés. O sea, yo nunca vi un garaje y dije, me provoca darle programación con mis panas. Pero en América Latina, basado en un buen porcentaje de verdad, la mayoría de gente que tiene mucho billete viene de. Pero porque si todo el sistema está así, es difícil que no vayas a llegar. Pero como que si nunca voy a ganar, pues me coleo todos estos tipos y hago eso. Y entonces, si tú tienes esa visión de que este bicho llegó allí haciendo, esta persona llegó allí de manera negativa, porque yo voy a perder el tiempo haciéndolo de forma. La adoración a Pablo Escobar, por ejemplo, a Pablo Escobar, que la gente lo ama. El otro día me subí a un Uber y el tipo, y qué bueno, Pablo Escobar era un gran hombre. Y yo, bueno, me quiero bajar de esta taxa. Yo no sé a dónde me voy a ir. Le estás mandando tú y te dices, señorita, quiero ir a una estación Pablo Escobar, increíble, ¿no? Tú vives en México. ¿Cómo llegaste a esa conversación? porque veníamos hablando y que no, no me bajé, pero iba todo a cagar y que convertiendo la locación, no, no, no me vienes a secuestrar. Yo no vivo en esa casa que tú me fuiste a buscar, ¿oíste? Esa era la casa de una prima muy pobre. Esperando la puerta sin abrir la puerta y que baja, baja. Sí, sí, pero es el, le tenemos como que un culto a un montón de figuras, ¿sabes? Bueno, empezando por los chavistas, pero eso, como que Chávez, Che Guevara, toda esa gente como que hizo como trácalas y fue una basura para llegar a donde estaba y como que la gente los glorifica y los ve como unos héroes y son unos grandes empresarios. ¿Cómo te vas a poner? Tú vas a decir como, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Incluso en ese punto la gente justifica de alguna manera, o sea, no le importa cómo esa persona llegó. Exacto. si es el que tú quieres, fino. Logró tener dinero, mujeres. Pues el mío llegó es porque el tuyo no lo hizo bien y ya. El artículo este de la particularidad de la corrupción venezolana tenía un punto que me parecía fino que decía que los venezolanos son excesivamente personalistas, que yo sí creo que es verdad. O sea, que nos encanta la figura de un, la figura de alguien y seguirlo y es como que sí, es contigo y es su nombre y todo eso. Y eso genera Eugenio Mendoza y genera un rollo de que puedes confundir la solidaridad con corrupción. O sea, si una persona está haciendo corrupción y le reparte al grupo porque tú eres ese grupo, es un manado. Es un manado. Eso no es corrupción. Y no es corrupción. Bueno, resulta que los griegos para evitar ese tipo de problemas tenían dos conceptos. uno se llama la sofrocina, que suena como una fruna. Sofrocina. Una fruna. Una fruna. Una fruna, como una sofrocina de fresa. La sofrocina era, o sea, ellos no conocían el pecado, o sea, las virtudes y ellos tenían virtudes y vicios, no tenían como pecados y entonces la sofrocina era como la mesura, era como una persona que no era ni muy, muy ni tan tan. Entonces, si tú tenías un soldado, lo que querías era que tu soldado no fuese ni un cobarde, ni un tipo que se creía más arrecho que todos que iba a romper filas y a arruinar todo el ataque. Entonces, eso era lo que se valoraba dentro de Grecia y con eso se mantenía como la armonía, o sea, te veían mal si te dejabas llevar por las pasiones y dejarte llevar por las pasiones se llamaba ibris y el ibris era eso, era dejarte llevar por la envidia, por la soberbia, por todo lo que sea así explosivo y apasionado, y ellos creían que los dioses te castigaban si te dejabas llevar por... Ah, pero se había castigo igual. O sea, pues los dioses te castigaban, o sea, digamos que te ponían un némesis, dicen, o sea, como que si tú te dejabas llevar por la ibris, claro, entonces ibas a empezar a tener enemigos, o sea, porque ahora me jodiste. Es lo que la envidia te fortalece. No, no, la envidia te fortalece. Sí, te trae enemigos, en cambio tú dices, bueno, yo logré esto con mi trabajo digno y mesura, la gente no te va a odiar, vas a decir, bueno, yo lo vi trabajando. Pero eso es verdad. O sea, lo mereces. Y el otro es la ibris, que ah, te maté a tu esposa, que robé, me jalé este perico, y ahora... En Grecia no hay perico todavía. No sabemos. No damos libertades creativas. Hay pruebas de eso. Pero, pero sí eso, y como que hay un libro de... A ver, aquí lo tengo. Qué buenos son juicios. Fuiste envidioso. Pero justamente, lo genial de que no sea pecado y no sé qué, es que, o sea, tú, todo el mundo siente envidia. O sea, por ejemplo... Pero de la sana, chama. No, pero es que... Y esa no hace daño, esa es distinta. O sea, es como... Yo a veces no lo digo, le tengo envidia sana. Es como una envidia... Es como... Es como coño, me gustaría tenerlo, pero coño, si lo tengo un amigo, lo quiero, o sea, fino. O sea... Es que hay envidia sana. O sea, de hecho, hay envidia constructiva hay una envidia destructiva, hay una envidia que es como que verga, este tipo tiene esta vaina, lo voy a joder para quitárselo. O voy a ver como... Pero esa es la buena o la mala. Esa es la mala. Bueno, chucho. Bueno, chucho. Bueno, disculpa, no, no, Esta iglesia, no sé para dónde va. ¿Cómo es que se llama la mala? La híbris. La híbris, que no acaba de diferenciar. No distingues. Y hay envidia... O sea, acabo de preguntar si esa es la buena o la mala. Y que va a matar. Por eso, o sea, tú puedes sentirla pero no vas a actuar. Esa es la buena, como que sentir envidia por algo y tú decir que, bueno, si estoy sintiendo que me hace falta esto, voy a trabajar, voy a construir un plan y lo voy a lograr. ¿Sabes? Como que esa es la envidia buena porque es inevitable. Todos sentimos envidia. Entonces, los griegos, bueno, eso decían, la mesura era como un rollo de, bueno, ahí están tus pasiones, pero no seas un desbocado, pues no tienes que actuar. Claro. Yo descubrí la envidia cuando vi en primaria muchos Game Boy. ¿Por qué? Dijiste, bueno, aquí me voy a poner a vender unos cupos de Game Boy. Yo no tengo Game Boy. Yo me acuerdo. Y me gustaría que su Game Boy se destruyera. Yo me acuerdo. Porque no tengo amigos con que jugar en este recreo. Yo me acuerdo también. Yo sí me acuerdo que no. ¿Tú crees que a mí me gusta ver Pokémon? A nadie le gusta ver Pokémon. Quiero jugarlo. Yo sí me acuerdo también ese momento, qué horrible. Fue un amigo del, no me acuerdo si primario, preescolar, vivía cerca de mi casa. Pareciste a la mamá de uno que tiene que vivir. Sí. No, porque yo fui a la casa y era una casa que era gigante, me acuerdo. Y llega el chamo con un carro de los eléctricos cuando yo era un niñito de estos montados en el carrito eléctrico y yo que, ¡Soy pobre! ¿Y qué negocio te inventaste? ¿Te pusiste una cuerda en la mitad de la calle que por aquí no pasan los carros eléctricos a menos que paguen una tarifa? Y así Chucho reunió para su propio carro eléctrico. Bueno, ahora también está el tema de la consecuencia. Yo sé que esta parte es la que es y que bueno, sí, obviamente hay consecuencias de la corrupción, no es guste o no, de la mayoría de las formas. Hay una web con las más feas. En general hay una de que a pesar de que hablamos por ejemplo de que las mujeres en el tema de sobornos pueden estar igual, de que no hay diferencia de que una mujer paga igual lo mismo que un hombre o en situaciones similares, si hay un problema de que la corrupción se puede transformar en una agresión sexual a una mujer. O sea que es una venta. Ah, claro. Es más probable que le pase a una mujer que le pase a un hombre. Y eso pasa en la agresión y luego en el sistema judicial. También. Porque entonces un policía va y te viola y luego el sistema judicial es que no, no hizo nada. O no les creen cuando pasan cosas, es como, hay un caso que es mítico. Hay amiguismo, contactos. Y no quiero poner el podcast súper oscuro, pero me acuérdalo. No, no te preocupes. Si hay que ponerle oscuro, se pone oscuro. Te acuerdas del Gordo Matías cuando ella se escapa de la casa. O sea, no va a echar el cuento porque ese cuento es horrendo. Es el Gordo Matías. Es el Gordo Matías. Bueno, búsquenlo. Es una historia horrenda. De un señor venezolano que estuvo preso a su esposa como 30 años. Una cosa así que... Como en Maracay, y cuando se escapó, fue a denunciar, nadie le creyó. O sea, fue como... Porque los de policía dicen, pero si estás aquí, ¿qué estás haciendo? Y ella como que, mira, la única vez que lo intenté, hace como 15 años me pasó esto, no lo voy a intentar hasta ahorita. Entonces, como que sí hay una situación donde las mujeres se ven más afectadas con el tema de la corrupción. Hay una que... A mí me consiguieron haciendo actos lascivos en la vida pública. El señor oficial, o sea, estaba empezando, digamos que... ¿A dónde va esto? No, no, no. El señor oficial me tocó el video así y me bajó, me dio risa que me dio una charla y me dijo, me agarró así por aquí y me dije que, chamo, esto es peligroso, ¿vale? Dile, ¿por qué no suben a la pieza? O sea, me dio, de hecho, ese día no me sobró, me dijo, dale tranquilo porque yo también he sido joven. Y ella me dio, señor oficial. Habían fastidado toda la vida. Dos calles más adelante, señor oficial. ¡Otra vez! Habían fastidado toda la vida grabando en la calle, o sea, porque yo grabo desde joven y siempre cuando te ven los policías, había dos lugares donde siempre me trataban, voy a decir que, bien, yo sé que ellos querían soborno, pero luego nos pillaban, era cuando hacíamos santos robots, de hecho, en Chacao y en el cafetal siempre nos pasaba que se nos acercaban y nos decían, no, bueno, pero graben rapidito que esto es peligroso aquí, no pueden andar con la cámara, no pueden andar con... Entonces era como que, bueno, no sé si fue como un intento, pero no, pero sí, pero al final no me quitaste dinero. porque te están cuidando. Claro, pero es el policía, pues. Bueno, pero el policía tiene que cuidarte, chucho, no estoy haciendo nada raro. No sé, no te cuido, pero ¿por qué me estás notificando? ¿Por qué me estás notificando y me estás cuidando? Mira, tu pistola no va a ser nada, por tu favor. El otro, que este es un claro ejemplo, es Venezuela, que es como la gente, la gente más pobre son las que son más víctimas de la corrupción, porque si tú creas un sistema como el venezolano, donde tienes que pagar por absolutamente todo, o sea, para que funcione, para que funcione cosas que usualmente en cualquier sociedad normal, o no hay que pagar, o hay unos canales formales con unos montos formales, con una, termina pasándolo a Venezuela, donde el pasaporte te puede costar de 800, donde todo es escaso, a 4.500 dólares. Y que el que tiene plata lo va a pagar igual y va a ser como el de abajo y que no me puedo ir del país más nunca, este pasaporte. No puede hacer nada. No puede sacarse la cédula, no puede, sabes, no puede hacer nada porque está limitado y simplemente porque hay que pagar más, pues. El otro tema, este es más macro, es el que se pierda la confianza a la confianza pública, o sea, se pierde la confianza a lo público, al gobierno, al Estado. ¿Cuándo ha habido, mijo? Eso es lo que te pregunto, yo, tú has tenido una vez. Nunca en mi vida. Policía no es gente. Claro. No, aquí sí me pasa que yo nunca he tenido confianza por nada público, o sea, a mí lo público es lo peor. Y había un texto, bueno, obviamente el Fondo Monetario Internacional, pero decía que las empresas más corruptas usualmente son las empresas estatales, obvio, porque hay una relación de poder con todo más allá de la institucionalidad de la empresa privada, entonces como que, obvio, yo no quiero las cosas públicas usualmente, pero es un círculo vicioso porque es como que como son corruptos y no funcionan, entonces yo dejo de pagarles en forma de impuestos o lo que sea. No le exigen nada. No le exigen nada y la broma es como que es un círculo de porquería. Es que empieza a funcionar en otro, ajá, en otra, es como una economía de porquería. Es como el niño que no sirve de la casa, sabes que toda la familia que ese niño no sirve para nada, ese niño nunca va a sacar buena nota, el niño se mete a tu roca. Tú querías esto, tú trabajas y querías. Hay otra cosa que también estábamos leyendo para el episodio, que era que también los países que tienden a tener recursos naturales mucho más grandes tienden a ser más corruptos. O sea, cuando, y yo creo que tiene lógica, o sea, cuando hay como una fuente, cuando hay un dinero, ajá, como una fiebre del oro, cuando hay grandes sumas de dinero, como que no le ves el dolor, incluso no le ves el dolor, aquí me pasa como ciudadano, en Venezuela, el que decía como que ese dinero es mío, igual había otros, y que ese dinero es del petróleo, eso no es tuyo. ya no había ni siquiera, o sea, ni siquiera el dinero público lo sentíamos como algo que había que cuidar, porque sentimos que viene de una mina. Pero es que eso estaba en el mismo rollo de la corrupción particular de Venezuela, de que en Venezuela, como decimos, decíamos, el petróleo es de todos, y esto es de nosotros, esa plata es mía, y yo me robé. Hay un video que, yo me acuerdo que era una locura, que era una, que yo dije, claro, es que así es como se piensa en Venezuela, montaron una jardinera, como en la Francisco de Miranda, es un video viejo, y llega una señora y se está robando la jardinera, y le están quejando, así que, ¿por qué te estás llevando la jardinera? Porque eso es mío también, y se lo lleva, y que no, esa jardinera no es tuya, o sea, es como que qué locura es esa. el asunto con la democracia es justamente eso, es como que si tú crees, que es un fraude, que si tú crees, o sea, si no está construida sobre una educación de ibris y sufrufiris, si no está construida como, sabes, como que en un rollo de, bueno, esto es de todos, vamos a cuidarlo, vamos a, o sea, como educación, entonces tú sientes que tú tienes el derecho de nacimiento de tenerlo, entonces no piensas en por quién vas a votar, no te informas, no tomas decisiones educadas. Y aquí quiero que, también quiero aclararle a la gente que lo de Grecia lo trajiste tú solita. Sí, sí, sí. Porque no voy a creer las cosas así que chicos, ustedes pusieron a Andreina a decir lo de sofritos de Grecia. No, 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 no. Los sofritos de Grecia. El sofrito de Grecia es distinto, tiene otro sozón. Si les aburre, dejen de seguirme. Mi cuenta es arroba Andreina ahora está en Twitter. Ahora volviendo a la tragedia. A mí me gusta la tragedia. El otro es verdad que lo vivimos hace poco aquí en Ciudad de México, que es que la corrupción puede causar muerte. O sea, que más allá de lo romántico, no romántico, pero como lo abstracto que puedas ver la corrupción o que eso no te afecte de ninguna forma, puede terminar en muerte. Aquí hubo un caso hace unos meses, un par de meses, que se cayó literalmente la vía de un metro. O sea, el metro se cayó, estaba elevado sobre la calle, se cayó y pisó una gente, la gente se murió en el accidente y eso viene porque obviamente hubo contratos, licitaciones que permiten hacerla. Se hizo barato, al final no terminó en nada porque la broma... Los vecinos tenían años diciendo que estaba flojo, que se iba a caer y pasó. Y pasó y la broma es que bueno, sabes, no me voy a hablar más. Que el costo además es como que lo estás viendo, pero está en Venezuela el que ni siquiera terminaron. Ah, bueno, claro. O sea, el que siquiera terminaron es como que es difícil sacar el costo y el gasto de todo lo que se dejó de percibir en calidad de vida de algo que ya estaba hecho. O sea, el que era un plan. Claro. O sea, ni siquiera podemos contabilizar eso. Y en verdad, y todo eso es como infinito, o sea, los casos son infinitos. Aquí también hubo un colegio, me acuerdo, un colegio que se cayó porque también lo construyeron más barato. O sea, y todo fue un caso de corrupción es como que si hoy termina... sacan dinero para su finca, para su hacienda, para su homer. Y le quitan gastos a esto y termina cayendo su colegio. Construyéndolo con saliva, sí. Entonces como que sí hay unas consecuencias bien duras y reales en la corrupción. Que eso es lo que pasa cuando crees que tu bienestar está separado del bienestar de los demás. Bueno, mira, pero este ha sido un episodio con las enseñanzas de... Reflexiones. Esa es la sesión de André. Reflexiones de la guayra. Con André y no, porque ella no la tumbó así, pero súper elegante. O sea, tienes que estar súper elegante con una polarcita. Como una coca. Y bueno, y el último, que es la promesa de este episodio, que es el tema del dinero, que es cuánto cuesta la corrupción al mundo. O sea, cuánto nos sale. Cuánto nos sale. Y el Fondo Monetario Internacional... Porque las vidas que hemos perdido. Y el impacto ambiental, porque no olvidemos todos los derrames, todas esas basuras. Aquí, ese fue aquí en México, ¿no? El del DBP, ¿no? Y ese se resolvió todo con corrupción al final. O sea, al final no hubo culpables, al final no hubo nada, porque es que también... No me sorprende. No, México tiene 93% impunidad, creo que. Es como que solo se resuelve el 7% de los casos. Entonces, es como que... Pero bueno, según el Foro Económico Mundial, también, ellos tienen un número que según su estimado, la corrupción le cuesta a la economía... La corrupción le cuesta a la economía mundial. O sea, estos sí son todos los países. 3.6 trillones de dólares al año. Este número, no sé ni... O sea, no sé ni cómo... ¿Cuántas comidas son? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, trescientos y pico de trillones de perritos de un dólar. De perritos calientes de un dólar. O sea, te lo saco rápido. Se acaba el hambre. Es un 36 y 11 ceros. Ya no sé ni... O sea, ya es un número tan gigante que la broma es como que... Entonces, ese es literalmente el costo de la corrupción que tiene. Se pierde dinero en este proceso. O sea, es como que además de vida toda, hay money. ¿Qué? No, 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 como es costumbre del cuartico. Impactado. Como es costumbre del cuartico. Tenemos hoy una entrevista con alguien que sabe un poquito más que nosotros sobre el tema y para eso tenemos a Fernando Nieto que es licenciado en Política y Administración Pública, maestro en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira lo primero. Hay algo que nos llamó la atención en el episodio hablamos de cómo la gente paga por rubros diferentes por corrupción por país. Y Venezuela es rey en corrupción. En varios rubros. En casi todos los rubros, menos que lo tenía más bajo el tema de acceso a educación. Que el caso mexicano era inverso. Había mucho, mucho, mucho corrupción para el tema de acceso a la educación. ¿Qué significa eso? Pues, digo, no sé, en el caso de Venezuela no te podría decir con detalle, pero en el caso de México tiene que ver en buena medida con la falta de cobertura, o sea, dónde están las escuelas. Y segundo, que como otros servicios y programas sociales de educación tiene una naturaleza muy clientelar en México. O sea, tú accedes a estos servicios públicos en la medida en que conoces a alguien. Entonces, de ahí viene, digamos, que sea tan alta, comparativamente la tasa de sobornos en cosas como la educación o la salud o los programas sociales. Ya. Ok. Y se dice mucho que en México ahí la corrupción es un tema cultural y en Venezuela también se dice que nuestra cultura creció en los valores de la corrupción. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Hay países culturalmente corruptos más que otros? Sí. Pues mira, un poco ahí la respuesta depende de qué exactamente es lo que significa cultura para empezar, ¿no? O sea, si por cultura pensamos en cosas como la herencia de los españoles y los aztecas y cosas por el estilo o la religión de las personas o la etnicidad de las personas, la verdad es que hay muy poquita evidencia que demuestra que hay una conexión, ¿no? Y sin embargo, la pregunta sigue un poco rondando, ¿no? Porque sí, sí, sí es cierto que pues sí hay como ciertas afinidades, ¿no? Te cuento rapidísimo un estudio que se hizo que me parece divertidísimo que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En Nueva York están las Naciones Unidas, ¿no? Hay representantes de todo el mundo. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue que pues contabilizaron cuántas infracciones de tránsito no pagaban los distintos diplomáticos de distintas partes del mundo, ¿no? Ahora, considera que aquí todos tienen inmunidad diplomática, ¿no? Entonces, no hay como que realmente que alguien los esté persiguiendo, ¿no? Entonces, la pregunta era, pues claro, o sea, ¿qué explica que algunos países no solamente violen más las reglas sino además no paguen la multa? Y lo que vimos, lo que vieron estos investigadores fue pues casi, casi una relación así proporcional, lineal, casi perfecta entre qué tan corrupto será un país y qué tantas reglas de tránsito y cuántas multas no pagaban los diplomáticos en Nueva York, ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿hay algún componente cultural? Y yo creo que sí, pero de nuevo, depende qué signifique cultura y yo creo que la clave ahí está en el concepto de norma social, ¿no? Norma social no es otra cosa más que un patrón de comportamiento que la gente considera apropiado, adecuado, racional, tú escoge, tú escoge la actividad, pero es algo que reproducimos con normalidad porque lo consideramos eso, o sea, como un patrón normal aceptable de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta es, pues, en países como los nuestros, pues, no es que hayamos heredado la cultura de los españoles o alguna cosa así, o que tengamos cierta composición étnica, sino más bien que hemos generado culturas en las cuales se convierte en una cosa normal pagar sobornos, porque de otra manera no podrías acceder a bienes y servicios públicos en los que tienes derecho, ¿no? O por ejemplo, no podrías acceder a cosas como un contrato de gobierno, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema cultural de la corrupción, ¿no? Cuando se normaliza y entonces se convierte como un know-how, digamos. Y tú dirías que tiene que ver con el, como que el sentido que tengan en la cultura de lo que es ser fuerte y lo que es ser vulnerable, o sea, como que mato para que no me maten, es algo así, ¿no? Pues, es un poco, mira, lo que vemos en los estudios es que la gente es muy buena reconociendo que es un acto de corrupción y es muy buena condenando un acto de corrupción. O sea, todo el mundo dice así como esto es muy, esto es horrendo, no me gusta, etcétera, ¿no? Pero cuando tú le preguntas a la gente sobre su participación en actos que son objetivamente corruptos, o sea, poner un diablito para jalar la luz, ¿no? Pagarnos un soborno para evitar una multa de tránsito, entonces la gente cambia el significado de su acción, ¿no? Y entonces le dice ya no, es que es un acto de corrupción, es un acto de sobrevivencia, es un acto de astucia, él salió con la suya, ¿no? Él es muy fregón, entonces sí hay una resignificación, ¿no? Y tiene que ver con varias cosas, primero que no nos gusta saber, pensar que nosotros somos malas personas, segundo, porque no nos gusta que aquellos que están a nuestro alrededor, pensar que también son malas personas, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que los corruptos, cuando, es la palabra corruptos, la gente piensa en funcionarios públicos, en políticos, en militares, ¿no? Pero jamás mencionan, por ejemplo, los amigos, la familia, ¿no? Hay cosas como de cercanía y lejanía, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, también hay una cosa como de cómo lo, cómo lo, nos apropiamos, ¿no? ¿Cuál es el significado de estos actos? Claro, y al final también, o sea, si no se viene, si no se mantiene el tema cultural de la corrupción por una cuestión de herencia y todo esto, pero ponte que se llevan ochenta años funcionando en una sociedad corrupta, ya no se convierte como cultura, ¿verdad, verdad? O sea, ya no es parte de la cultura del país, o sea, si ya pasó tanto tiempo y es como funcionamos, ¿es así? Pues eso es a lo que me refería, yo creo que ese es el problema cultural de la corrupción, que se convierte en eso, en un modo de vida, en un know-how, una especie de economía en la cual, pues sí, o sea, regresando un poco al punto, tú puedes personalmente condenar la corrupción, ¿no? y te puede parecer una cosa horrenda y está muy bien, el problema es que si tú vives en un entorno donde la corrupción está normalizada y quieres ser muy honesto, pues vas a tener que pagar el costo de ser honesto. Claro, porque vas a perder. O sea, yo sí siento que sí se convierte en un tema cultural, pero no te define como persona, porque yo he visto bastantes amigos venezolanos bastante corruptos que después se van a otro país y se comportan como es, o sea, no es algo que vas a llevar por haber nacido en una región, pero tú te comportas dentro de esa región como... Exacto, porque si cambias de... O ustedes me están llamando corrupto, yo pegué esa multa y yo... No, 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 es que me sentí atacada. Porque es que si no, no tienes chances de ganar, o sea, digamos que... O sea, es más fácil que... Y si cambias el sistema, y si cambias el sistema, bueno, entonces se te quitó la cultura de corrupción. O sea, si te bajas a Noruega. Se me olvidó mi cultura. Pero ese es un poco el chiste, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, ¿por qué los mexicanos se comportan de una manera de un lado del río Bravo y de otra manera del otro lado? Y tiene que ver con eso, no es como que hayan dejado de ser mexicanos, no es que les haya dejado de gustar el mole y se les olvidó el día de muertos, ¿me explico? Tiene que ver con que están en sistemas donde hay cosas que son normales y hay cosas que no son normales. Y entonces, cuando vives en un sistema en el cual es muy fácil salirte de una multa pagando un soborno y, pues digo, puedes no pagarlo, ¿no? Y pues ya, ni modo, te irás al corralón, tendrás que perder un día de tu vida y tendrás que pagar una multa y todo lo que tú quieras. Lo puedes hacer, ¿no? El asunto es que vas a tener que cubrir el costo de ser honesto, ¿no? Claro. Y se hace un sistema en el cual, pues ni modo, no tienes de otra, sabes que va a haber un castigo efectivo, es más que no te vas a poder salir de esa multa, pues lo más probable es que sigas la regla y no te saltes el alto para empezar. Ese es un poco el asunto de la cultura, ¿no? O sea, nos movemos de un lado para el otro y por lo tanto cambiamos nuestro comportamiento y lo cambiamos porque unas cosas son normales en un contexto y no en otro. Claro. Hay un tema de culpa y de vergüenza ahí. Exacto. Sí. Ahora, Fernando, estábamos viendo durante todo el episodio que, ¿qué es eso? México es corrupto, en nuestro caso, bueno, Venezuela es corrupto y siempre son estas historias largas. ¿tenemos algún antecedente de algún país que haya roto este antecedente? O sea, roto todo esto de corrupción que haya dicho ¡hey! Hasta aquí lo frenamos. Hay un caso de éxito grande porque siempre siento que este tema nunca va hacia otros lados. Siempre es como... Siempre se queda en la tristeza. No, somos corruptos y bueno, es difícil y eso lleva años. hay alguien que nosotros podemos decir y sí, ellos lo hicieron bien. Pues, pues mira, si hay casos, digamos, los clásicos son los países europeos del norte de Europa donde pues claramente hay... Es una historia larguísima pero se transitaron como de culturas pues muy patrimoniales o sea, quiere decir donde había todo este tipo de relaciones de palancas y cosas por el estilo de muchos sobornos y demás a pues eso pues este un estado un poco más de... O sea, siguen siendo los líderes y salen hasta arriba de los rankings y todas estas cosas. Pero en general ¿qué hizo? ¿qué hizo por ejemplo estos países? O sea, ¿cómo hicieron para romper con este círculo vicioso de corrupción? Pues varias cosas. Primero, un poco se decantaron por una cosa más como de prevención de la corrupción. Como que siempre creemos que la corrupción se tiene que combatir con castigos. Tenemos una visión punitiva de la corrupción. Entonces metemos a todos los corruptos en la cárcel y ya con eso basta. El problema de eso digamos... Es que pasa como Perú y te quedas sin presidente. Sí, bueno, uno, no, pero también el asunto es que, o sea, si metes a esta gente a la cárcel, ponle, está bien, el asunto es que no resolviste el problema de las condiciones que originalmente le dieron cabida a los actos de corrupción. O sea, esta gente salió con la suya porque había circunstancias que lo permitieron. O sea, porque no había controles, porque no había supervisión, porque la gente no se los exigió, porque no había transparencia, porque no había un servicio burocrático, profesional, autónomo, esas condiciones pues no se resuelven a punta de de la calle, de perdón, a la cárcel. Entonces, lo que estos países sí hicieron fue atender esas causas, entonces, pues crearon condiciones para que la burocracia pues no se pudiera, no se moviera cada vez que llega un nuevo político, crearon reglas de transparencia donde si yo me quiero enterar del contrato tal o de qué está haciendo mi presidente, pues lo puedo pedir, que generaron pues castigos efectivos y se descubre que tres pesos no estaban donde acá y donde allá, pues hay un caso, se rastrea y se castiga. Ahí está, ahí está un poco la solución y es un poco lo que sabemos que los países que lograron esa transición cortemos manos, se acaba, faltan tres pesos, hay que prevenir para no cortar la mano. Ahora, Fernando, ya para terminar, yo siempre me quedo con esto, cuando uno habla de la corrupción siento que es algo muy grande, difícil de vencer, pero uno como ciudadano a pie, nosotros tres acá, tú allá, sin romanticismo, como que qué puedo hacer yo para combatir la corrupción, que no sea que me pongas la multa y pasarte, o sea, no digo, que no sea como que hay que votar por políticos que lo van a eliminar, como que qué acciones, vamos a ser todos buenos ahora, qué acciones reales puedo tomar y que no sean de mentira, Fernando, mi gente te pide verdad, queremos ir contra la corrupción, ¿qué hacemos? Yo creo que todos podemos hacer tres cosas y son tres cosas bien sencillas, la primera es enterarnos a qué tenemos derecho y a qué tenemos obligaciones, hay muchísima gente que en su vida se ha leído el reglamento de tránsito, por ejemplo, una cosa que podemos hacer y que sí nos tomará algo de tiempo, pero es menos probable que te vean la cara, es aprenderte las reglas y ver, insisto, a qué te obligas, pero también a qué tienes derecho, ¿no? Es una cosa que, insisto, todos podríamos hacer. Lo segundo que podríamos hacer es, pues, no participar en actos de corrupción. Ya sé que es una novedad, es una perogruya, es una novedad, pero, pues, cuando a uno le ofrecen una multa, decirle al policía, cuando lo van a multar y el policía le dice ayúdeme joven o le ayudo y un chesco, ese tipo de cosas, pues decirle no, 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 y ni modo, asumir el costo de nuestros errores. Y la tercera cosa que podemos hacer es, pues, seguir las reglas. O sea, son cosas tres, son tres cosas muy sencillas que todos sabemos que deberíamos hacer y que se basan en eso, conocer las reglas, en seguir las reglas y en evitar o no hacer el juego cuando alguien viola las reglas, ¿no? Y son cosas que son basiquísimas que todos sabemos que debemos hacer y ese es un primer paso muy importante en no solamente no participar en actos de corrupción, sino además en generar cambios inmediatos en nuestro entorno. Ya, bueno, la cosa es que así los pobres policías se van a quedar deshidratados de por vida. Las compañías de Chesco van a quebrar. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, un gusto. En verdad, las policías van a quedar deshidratadas. Pobres policías. O sea, yo creo, pero incluso no me lo han dicho y yo creo que ya hay que terminar este episodio y hay que concluir, pero en verdad las policías sí tienen un pedo con el refresco. O sea, se los digo en serio. Pero no es bueno para ustedes ni la corrupción ni las piedras en los riñones, mis amores. Les doy un consejo, quédense. Bueno, en general, ese es todo el tema de que termina costando de diferentes formas y le termina costando la corrupción a esto. No es un problema que pareciéramos poder resolver inmediatamente. Porque está atado a nuestra naturaleza humana. Sí, es como, está difícil. Yo sé que son de los temas que a veces hablamos que son medio frustrantes porque nos quedamos y que bueno, y no hay nada que hacer. Bueno, sí, igual Fernando nos nombró como unas cosas que hacer que es y que y no hay mucho más que hacer. O sea, es fastidioso porque yo también estuve leyendo en todos los casos y es como una, como que hasta que no haya como... Hasta que el país no diga como que mira, ya vamos a dejar, vamos a salir de esto. Claro, pero es difícil porque es como un sentimiento demasiado colectivo que es como bueno, hay que escoger al bicho que es y ahí coditar al bicho que es y tenemos que estar todos pendientes en el momento para que... Y hacer algo con la culpa que te da a verte, o sea, sabes, hacer esos actos. si te sientes avergonzado, si te vas a sentir avergonzado, mi amor, no lo hagas. Aceptas las consecuencias de ser honesto. Exacto. Y con ese sentimiento del sentimiento que tenemos todos es... Yo a veces lo noto en cuando... Yo voy a votar por este porque este roba, pero coye... Roba bonito. No, no, no. Pero al menos hace. Al menos hace. O sea, ese sentimiento... Hay que exigir. Es que hoy uno no se da cuenta que en verdad la corrupción es como una bola que va creciendo y es que si permites... O sea, los que hoy roban el 100% fueron porque los anteriores robaban el 50% y los anteriores el 25% y cada vez va aumentando. Y es muy fácil verlo en los demás y muy difícil verlo en uno mismo y lo que dijo el experto me gustó mucho porque era como que, bueno, tienes que empezar por verlo en ti y en tu comunidad y empezar a... A mí eso no me gustó. Yo dije, cada vez no. Vamos la solución, Fernando. Fernando. Fernando, lo que yo le quería era gritar a Fernando. Pero Fernando no es un padrino mágico. Fernando, creo que es un corruptor. Sí, le dije dos cosas. Le dije, pero esto no está haciendo chiste, no entiendo qué es esta persona. Ese fue hueco, tú eres corrupto. Pero bueno, la otra que creo que le faltó a Fernando decir de evitar la corrupción es, bueno, es entrar al Patreon del Cuartico porque es excelente ahí lo que hay. Todo es completamente legal y transparente lo que ocurre allí. Como le dijimos, tenemos los episodios, tenemos muchos episodios ahí que quieran ver si están cansados de todos los episodios del Cuartico y quieren ver más. También recuerden, no olviden suscribirse, todo lo que le dije al principio del episodio. Lo que pasa es que hay que recordárselos todo el tiempo porque entonces no se suscriben. La gente no se suscribió. Ver, me cerro. Suscríbanse ahí, vale, que les cuesta. Y bueno, muchas gracias Andreina por acompañarnos hoy. Muchas gracias Andreina y yo creo que nada más bueno, que me tocaría, bueno, que eso, que es lo que falta y listo, gracias. Voy a decir lo que me dijeron cuando las cámaras estaban apagadas. Sí, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí princesita, estamos conversando. asocién. 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 ¡Suscríbete!